¡Muy buenas compañeros de juegos! Bienvenidos a la nueva edición de Fase de Mantenimiento. Llega la Navidad y con ella la tan temida época donde tenemos que regalar cosas a la gente. Desde Fase de Mantenimiento os traemos una serie de recomendaciones de qué juegos podéis regalar ahora en Navidad. Son juegos que son accesibles, que son baratos, que podéis encontrar en cualquier tienda y que sirven para todo tipo de público. Básicamente, como nosotros somos cuatro, bueno Dani también sale hoy, pero normalmente como somos cuatro, ya sabéis que queremos haceros más recomendaciones. Así que hemos contado con toda la comunidad lúdica, una serie de amigos que tenemos, ya sean divulgadores, ya sean miembros de determinados foros, pues todos ellos también os van a recomendar. Y yo voy a empezar a recomendaros una cosa que me encanta, que es mi juego favorito, que es Seven Wonders. Seven Wonders es un juego de 2 a 7 jugadores, con partidas que duran una media horilla más o menos, donde tendremos que, a través de una mecánica de ir girando una serie de cartas, ir pasando las cartas al jugador de la izquierda y al jugador de la derecha, tendremos que ir desarrollando una civilización. El juego está chulísimo. ¿Tú qué recomiendas? ¡Es más chiquitito! ¿Cómo se llama? Seven Wonders Duel, es un juego para dos jugadores, y que a mí me encanta, porque gano yo siempre a mano y se cabrea, y es súper fácil y me encanta. Y ya, voy a empezar. Ahora sigue el derecho de la comunidad lúdica. ¡Vamos a ellos! Hola, somos Javi y Marta del 2-2-9 y este es el vídeo que nos ha pedido mal. Y os vamos a recomendar para estas dos navidades, Magic Maze. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es un juego cooperativo, porque tiene unas normas muy sencillas para explicarlo, porque no es muy caro, y sobre todo, para los que tengáis el típico cuñado pesado, este es vuestro juego, porque se juega en silencio. Toma ya. Así que nada, majos, un feliz navidad a todos. Y no brindéis con Fairey. No, que hasta un poco os quiero sonreír esto. ¡Hola! Soy Cris. Mano. De las agujeras Hobbit. Hemos venido a recomendaros dos juegos para esta navidad. Cris os recomienda... Osopark. ¿Vale? Es un juego de puzzle, de construirte tu propio parque de osos. Es súper bonito, para dos o cuatro jugadores, unos cuarenta minutitos, por lo que es totalmente recomendable para estos tiempos de familia. Vale, y yo os traigo un parque, el When I Dream. Si conocéis el DC, juegos de traducción, cartas bonitas, ¿vale? Súper guay. Si os gusta soñar. Si os gusta soñar, muy vistosos mesas. Y sobre todo, para muchos jugadores, de cuatro a diez jugadores, ¿vale? O sea, que no es sobremesa de toda la familia, podéis jugar todos. Estas son nuestras recomendaciones para esta navidad. Así que, y a los alguno de los dos, a jugar mucho en la fiesta y a pasarlo muy bien. ¡Felices fiestas a todos! ¡Hasta la fiesta! ¡Adiós! Desde Guadub os recomendamos siete pecados. Un filler que os va a dejar las ganas de pecar. Pero si pecáis mucho, pensad que podéis morir. También tenéis el mortal. Y os haréis inmortales. El mortal y siete pecados. Hola, soy Iván de Cuentamos Juegos. Y nuestra recomendación cara a esta fiesta navideña es Kingdomino. Un juego de Bruno de Catala editado en España por Mara Piaz. En el que tenemos que construir nuestro reino a partir de fichas de terreno. Un juego ideal para personas que no conocen el mundo de los juegos de mesa. Y que también hacen las delicios de los jugadores. ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal? Soy Demonium del Podcast Aruocast. Y mi recomendación para estas navidades es... Kanagawa. Un juego de Bruno de Catala. De dos a cuatro jugadores. De unos 20 a 25 brillos más o menos. Y sobre unos 45 minutos de juego. Se lo podéis sacar a un jugón. Se lo podéis sacar a un jugón. Se lo podéis sacar hasta tu abuela. Fantástico. Muy, muy buena inversión. Muy buenas. Soy Pablo de Fase de Mantenimiento. Y quería aprovechar para recomendaros dos juegos familiares de cara a estas navidades. Los dos españoles. Miguel Strogoff y 1920 Wall Street. Aquí tenemos un Push Your Luck. Una aventura. Con modo solitario. Lo he disfrutado mucho, la verdad. Y el 1920 Wall Street. Que es un gestor de finanzas. Muy divertido también. Yo os los recomiendo porque me han gustado mucho. Espero que a vosotros os gusten también. ¡Feliz Navidad! Hola, hola. Uy, ¿dónde he ido de Sirio? Esto antes... Bueno, es igual. Soy Fer, del Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa. Y hoy vengo a recomendaros un juegazo que tiene que estar en todas las casas. Time Sad Kids. Un juego con unas ilustraciones chulísimas. Y en el que consiste en adivinar el máximo número de cartas posibles entre todos los jugadores. Un juego colaborativo para toda la familia. ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal? ¡Hou, hou, hou! Ahí van mis tres recomendaciones. Sí, van a ser tres. Y además, barriendo para casa. Upstream, Ticket to Mars y Wanted 7. Ya sabéis, juegazos para jugar con la familia después de las comilonas navideñas. ¡Felices fiestas a todos! ¡Hola, buenas! Aquí estamos el de a dos. ¡Que nos da dos! Y hoy desde otro planito navideño. Con nuestro bolito hecho a mano. Aquí lo veis. Os traemos una recomendación para regalar en Navidad. Que funciona bien a dos y también funciona bien a más jugadores. Y que os lo vais a pasar de nada. Y no es otra cosa que frutitos comulosos. Siempre sacando la cajita al revés. Y nada, esa es la recomendación. ¡Felices fiestas! ¡Adiós! ¡Hola amigos de Fase de Mantenimiento! Desde el orden de turno os presentamos un juego para estas navidades. El Istanbul. Este es un juego de 2 a 5 jugadores. Muy facilito de aprender y muy recomendable para estas fiestas. Esperemos que os guste. Y... ¡Felices fiestas! ¡Hasta luego! Hola, soy Jota de Flicky Guías. Lo primero, desearos una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Y bueno, en lo segundo, recomendaros este Oso Pack. Este juego que he sacado maldito bienes en español, de Phil Walker Harding. Que es un juego muy familiar, muy barato y que os recomiendo para que compréis esta Navidad. Precisamente por eso. Porque es un juego para toda la familia y que seguro que gusta a todo el mundo. Bueno, hasta la próxima. Hola, yo soy Cristóbal, de Games On Board de YouTube. Voy a recomendaros en primer lugar el Dixit. Triunfo absoluto. Siempre funciona. El espía que se ha perdido para jugar con mucha gente. Y... Incómodos invitados. Para que yo haga lo que le guste el cluedo. ¡Hasta luego! Hola, soy Ruth, del pequeño rincón de los juegos de mesa. Te di Navidad. Quería recomendaros el juego de Rhinohiro. Pon un rino en tu vida, estas Navidades. Escala al edificio más alto y no lo tires. ¡Feliz Navidad! Hola, buenas. Soy editor de Fase de Mantimiento. Y para estas Navidades yo os recomendaría... Mmm... ¿Cómo los tenéis? ¿Por qué? Porque es sencillo, es divertido, muy familiar. Sobre todo, muy familiar. Y a la larga se convierte en un juego muy estratégico y muy divertido. Tanto para peques como para adultos. Así que, esa es mi recomendación para estas Navidades. Así que, Felices Pascuas. Feliz Año Nuevo. Chao. ¿Eh? ¿Hola? Sí, me ha pillado. Sí, no, yo no estaba haciendo nada. No, no, yo no. Yo estaba... Yo estaba otra cosa. ¿Sabe usted? Sí, bueno, ya me voy. Hola familia, soy Justi del Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa. Estas Navidades los recomiendo Rinoeros Super Battle. Un juego que de construir edificios y batirte a duelos con otros superhéroes. Quien llegará más arriba de los imprescindibles. Hola, soy Masivi de Zacatruz TV y durante estas fechas muchas veces nos encontramos con tiempos muertos, quizá después de la comida o de la cena, quizá esperando las uvas. No es momento para ponerse a jugar a un juego muy grande y tendremos allí a toda la familia. Pequeños, grandes, abuelos, padres, de todo. Pues un buen consejo para estas fechas y sobre todo para esas reuniones familiares es este pequeño portero baldomero que tengo aquí. Un juego muy divertido, un juego donde tendremos que pensar de roles ocultos. Alguien es baldomero y tiene que enterarse de lo que hacen los demás y tendremos que ser muy imaginativos buscando palabras todas relacionadas con la misma temática que los propios jugadores escogerán al principio de mutuo acuerdo para que todos estén hablando de lo mismo pero sin ser demasiado precisos. Unas risas aseguradas con este portero baldomero. Una, dos y tres. Si te quieres divertir, en familia construir, pillate el yuncar, que os vais a reír. A pilar, a pilar, vamos a pilar, la caída de una fiesta hay que celebrar. ¡Eh! ¡Sí! Es este FG Channel, os desea feliz Navidad y que tengáis prósperos Juegos Nuevos. ¡Hasta luego! Muy buenas jugones, jugonas, soy Nachete, Vídeo por Gamer. Como veis, se acerca la Navidad. Los compañeros de fase de mantenimiento me han pedido que os recomiende un juego. Bueno, pues yo os recomiendo No Game Over. Aquí lo tenemos, es un juego muy rapidito, muy divertido. Además, es de creadores españoles y simboliza un poquito lo que simboliza mi canal. Junta los videojuegos con los juegos de mesa. Es muy sencillito, es un juego muy muy divertido y además de mucha interacción entre jugadores, en el cual vamos consiguiendo y montándonos unas cosas para ir consiguiendo llegar a un boss final y conseguir ser el ganador. Los componentes los tenéis aquí juntitos y solamente desearos unas felices Navidades. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto! Hola, muy buenas. Soy David del Club El Lado y vengo a recomendaros para estas Navidades a Lorenzo el Magnífico, uno de los que para mí ha sido de los mejores juegos del año. Que además estas Navidades llega con una expansión que añade un jugador más y nuevas cartas y rejualidad al juego. Por mi parte, felicitaros una feliz Navidad a todos y espero que paséis unos días estupendos con la familia, amigos y sobre todo jugando un montón. Un abrazo a todos y en especial a la fase de mantenimiento. ¡Hasta luego! Buenas jugones, yo soy Diego de Rincón de Jugones y nada, desearos a todos la feliz Navidad y como corresponde, aquí con Manu de fase de mantenimiento. ¿Y qué juego recomiendo? Recomiendo Oso Park para esta Navidad. Juego muy chulo, muy sencillico, familiar de colocar losetas y muy, muy entretenido. Así que, ¡Feliz Navidad! Hola, buenas. Soy Antonio de fase de mantenimiento y estoy aquí para recomendaros La Villa. Mira, un juego de Inca y Marcus Brandt, son estos dos que salen de la portada, que están aquí profesándose amor eterno, como podéis ver. De hecho, Daniel House en el listrador les hizo un pequeño guiño por aquí, que no sé si se va a ver muy bien. Ahí está. Un juego de 2 a 4 jugadores, si tenéis la expansión de la posada, llegáis hasta el quinto. Un juego que mecánicamente es bastante accesible, pero que tiene suficiente profundidad para entretener a todo el mundo. Aquí gestionaréis la vida, obra y muerte de vuestros familiares. Un saludo. Hola, hola. Soy Jules, del canal Nueve de Amordo, y quiero recomendaros este juegazo, mi primer tesoro de juegos, de Ava. Es un juego que incluye hasta 10 juegos dentro, y todos súper divertidos, y para todas las familias de 3 años, y son evolutivos, crecen con los peques. Así que, genial, genial, como regalo. Hasta la próxima. Bueno, aquí estamos en el equipo Gorrinacio al completo, aquí con Peter y con Iván. Que me decidas no lo tuve, chulo. Y nuestra propuesta para juegos en torno a menos de 50€, y para iniciarse en este vicio, es el Cosme Encounter. Somos fans, a Elicto le gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un juegazo, y porque estamos seguros que el resto de los canales no lo van a elegir. Y a mí siempre me ha funcionado. ¿Os ha gustado? Sí, hay que tener variedad. Juego fácil, y es lo que buscamos, ¿no? Se explica rápido. Y nada, a ver si os gusta. ¡Oin, coin! ¡Adiós! ¡Chao! Muy buenas, soy Piru, de la mazmorra de Pacheco, y una de las cosas más importantes para nosotros en el canal son las risas. Por eso os queremos recomendar este Jump Card, que es un juego con el que, sin lugar a dudas, os partiréis la caja. Y está al revés. ¡Sufrid, sufrid! ¡Hola, parejitas jugadoras! Nuestra recomendación de juego para pareja es El Cabernado. Muy rápido, muy sencillo, muy poquitos componentes, facilísimos de sacar para esas tardes de Brasil y polvorones. Muy buenas, soy Dani, de El Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa, y yo os voy a recomendar Magic Maze. A partir de 8 años, cooperativo, que se juega en silencio y no tiene efecto líder. Vais a flipar, me ha encantado. Pues nada, mozuelos, esto es lo que ha dado de sí este vídeo especial de recomendaciones navideñas. Muchísimas gracias a toda la gente que ha participado, verdaderamente geniales todos, grandes recomendaciones, creedme. Hay algunos juegos que están repetidos, he preferido dejar los juegos que están repetidos, porque si la comunidad lúdica lo repite, por algo será. Tenedlo en cuenta. Así que nada, espero que lo paséis muy bien estas fiestas, que lo paséis genial, que estéis en familia, que os hinchéis de jugar, que os regalen muchas cosas bonitas. En fin, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero, ¡Feliz Navidad! Mamá, mamá, he rotado las lámparas de mi cuarto. Nadie brilla más que yo. Es que veo una cámara y se viene arriba, ¿eh? Y esto es lo que pasa cuando tienes un cámara que te grabe, que me toca a mí grabarlo a mano. Para que veas lo que te quiero, estoy poniendo un trípode y todo, ¿eh? Que no lo hago por todo el mundo a mano. Todo esto no vale, esto es para quitarlo, para cortar. Empiezo a partir de ahora, ¿vale? ¿Dónde la...? ¿Por qué? Aquí. Porque si miras aquí, va a parecer que estás mirando a la derecha, lo que grabas es esto, lo que grabas no es la pantalla. Coño, porque tenía que haber puesto eso ahí. Bueno, no puedo, tío, me tengo que mirar, es que he soído la que brilla aquí. Toma, brillito, vale brillito. Madre mía, no me acabe de mí. No, ponte tú aquí, vamos a ver. Así es, para mirar. ¿Miro la cámara o te miro a ti? Pégate un poquito más. Ahí. ¿Te miro a ti? No, no, tú mira la cámara.